Rolón, despliega la pelota para que sea del Chino Rivero. Terminaba cortando Mauro Brasil. Saca desde el costado Rolón a domicilio para Araujo. Deja pasar la pelota Telechea para la aparición ahora de izquierdo. Izquierdo se equivoca, Oneto, el que corre es Leandro Tormín, lo persigue. Izquierdo que está amonestado. Pelota para Oneto, viene la bocha al área. Gol de Cerro Largo. En zona de definición aparece para facturar Lucas Tijorio. El hombre de Mar del Plata, jugada elaborada por izquierda. Entre Otormín y Oneto, la finalización del 10. Señoras y señores, Cerro Largo. Que perdía 1 a 0, ahora gana 2 a 1. Bueno, la jugada fue por izquierda, fue por izquierda. Pero la macana es de izquierdo, que es el que termina perdiendo el balón en una zona absolutamente inconveniente. La polémica de la posición en la que aparece el hombre Arachán. Después Oneto con la pelota al medio. Nadie lo termina cubriendo. A Dijorio que anticipa que se tira al piso, que llega primero a la pelota. Y después de ese buen balón jugado por Oneto, la manda a guardar. Estará muy difícil para Robarrena, a pesar de que la bocha terminó entrando bastante cerca de su ubicación. Insisto, buena jugada colectiva de Cerro Largo. Una macana increíble.